hola hola pescadores quería tomar un tiempo para felicitarlo por las crismas y por el nuevo fin de año que tengan un próspero año nuevo que la pasen súper bien en familia acá todos de pesca en un laguito en contacto con la naturaleza y con el tema de la pesca esperemos que el año que viene nos vea mejor de captura gracias a todos los amigos que conocimos este año gracias a todos ustedes por el apoyo la verdad que sí para mí ha sido un honor y creciendo esta gran familia de todo sobre pesca así que nada les deseo es una felices de fiesta y un próspero año nuevo y nada el año que viene dios quiere nos veamos juntos por algún puente acá de los estados unidos así que nada se les quiere un montón así que como siempre yo saludito saludito